Quien es quien me quiere Para quien es esa boquita Para quien es esa mamita Para quien es ese ojito negro Para quien es ese corazoncito Para quien es esa boquita Para quien es esa mamita Para quien es ese ojito negro Para quien es ese corazoncito ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me emboba? ¿Quién es mi mamacita? ¿Quién es quien me adora? ¿Para quién es esa boquita? ¿Para quién es esa mamita? ¿Para quién es esos ojitos negros? ¿Para quién es ese corazoncito? ¿Para quién es esa boquita? ¿Para quién es esa mamita? ¿Para quién es esos ojitos negros? ¿Para quién es ese corazoncito? ¿Para quién es esa boquita? ¿Para quién es esa mamita? ¿Para quién es esos ojitos negros? ¿Para quién es ese corazoncito? ¿Para quién es esa boquita? ¿Para quién es esa mamita? ¿Para quién es esos ojitos negros? ¿Para quién es ese corazoncito? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!